A las 9 de la mañana, 36 minutos, hablamos de una fotografía. No sé si ya la vieron José Manuel, María Elvira, Juan Manuel, sé que ya la vio y que nos va a ayudar a describir qué es lo que aparece allí. Porque es esa fotografía donde aparece un objeto extraño que uno no sabe qué es. ¿Otro Omni? Un objeto extraño y uno no sabe qué es. Pero es muy impresionante, María Elvira. Sí, 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 la vi, la vi, la vi. Es muy raro, es muy raro. Ya la ponemos y la compartimos en las redes sociales, por supuesto. ¿No será un dedo ahí que pusieron en la cámara? Pues no sé, le vamos a preguntar al hombre que tomó la fotografía. Es don Rosny Ludelman que está con nosotros a esta hora. Esta fotografía fue tomada en Tavio. Y quisiéramos, por supuesto, don Rosny, con los buenos días, que nos contara cómo y en qué circunstancias tomó esta fotografía que mostraría un objeto que en apariencia sería un Omni. Bienvenido y gracias. Buenos días, ¿cómo están? Saludos a la mesa de trabajo. Cuéntanos cómo tomó la fotografía y cuándo. Esa fotografía fue ayer sobre las horas de la tarde, ya cayendo la tarde, estaba muy, muy, sí, gris. Parecía una tarde londinense porque parecía no a las cuatro y media de la tarde, sino a las seis de la tarde. Y nada, sencillamente estaba lavando el carro y se me cayó uno de los implementos que utilizo para lavar el carro. Y cuando volteé la mirada, aparte ya estaba escuchando un ruido bastante extraño en el sitio, pero pues Tavio es un sitio de cosas extrañas. Entonces el ruido me fastidió, más no, me sorprendió. Me sorprendió fue cuando alcé la mirada y vi esto. Teniendo en cuenta de que Huayca está diagonal a la casa, muy cerca. Pensé que era simplemente que las nubes que tapan todo estaban descubriendo la montaña. Pero lo que fue muy preocupante y de alguna manera intimidante, la sensación fue más de intimidación como de celebración por estar frente a un hecho posiblemente fuera de este planeta o no de este planeta. Fue cuando comenzó a salir la forma oblicua de la montaña. Pues he visto la montaña muchas veces y tengo claro que no tiene ese tipo de forma. Y menos que sobresalga de las nubes. ¿Pero se movía ese objeto? ¿Se movía? No, no, no. Ahí estaba... Paraíto. ¿Y el ruido cómo era? ¿El ruido? No, eso es muy difícil describírselo, pero era algo... No sé. Creo que lo más cercano a ese ruido era un coro de grillos, pero en un agudo supremamente alto, como un zumbido. Sería lo más cerca que le puedo describir el sonido. Obviamente nada mecánico, no un motor, no una turbina, no nada que fuera similar a algún tipo de aeronave, no. Un ruido muy fastidioso, sí se lo puedo describir como algo muy muy fastidioso. Como le dije, allá pasan cosas extrañas y hay ruidos de todo tipo, porque la naturaleza de una montaña implica muchos ruidos, pero pues este definitivamente no lo había escuchado. ¿Pero tipo avión, una cosa así? ¿Como chirridos? No, no, avión no. Por eso le estaba diciendo, nada que tenga que ver con algún tipo de aeronave. Además, cuando allá pasa un avión, se siente muchísimo y se siente súper claro, porque el silencio es prácticamente absoluto, ¿no? El ruido, el silencio hablo yo de cosas de la ciudad. Me explico como acá, acá en Bogotá hay todo tipo de ruidos artificiales, pero la montaña tiene sus ruidos, tiene sus sonidos especiales. Y este, pues simplemente yo pensé que era algo al respecto, hasta que, como le digo, me quedé sin querer al ser la mirada, porque estaba recogiendo lo que se me cayó, y ya estaba ahí. Mi cámara tiene, bueno, mi celular tiene un modo en que activo la cámara muy rápido, entonces lo único que se me ocurrió fue coger el celular, activarlo, y tomar la foto como saliera. Y luego, el celular, por cierto, casi se me olvida, se puso la pantalla negra y se puso en el modo de apagarse, solo. O sea, es como si me lo hubieran apagado a propósito. Después de media hora lo volví a recuperar, ya se volvió a encender, y miré si había quedado la foto y quedó solo esa foto, y ya, hasta ahí llegó la historia. Como de un exceso de energía. Usted dice que en Tavio ocurren cosas raras. ¿Qué otras cosas raras han ocurrido? ¿O sabe usted que hayan ocurrido? ¿O ha presenciado usted que...? No, pues de saber, qué pena que la interrumpa. La gente, los campesinos sobre todo, porque los campesinos acá, esa gente pues casi no duerme, trabajan demasiado, y ellos cuentan que han visto luces, que han visto objetos que se mueven, en fin, no acabaría de contarles lo que yo he escuchado, lo que ellos narran. Aparte, si hay una zona acá, que es como, es bajando, bueno, lo que pasa es que para llegar a esta casa hay que subir obligatoriamente en cuanto a por cuatro. Si no hay carro, hay que bajar a pie más o menos 20 minutos, 30 minutos más o menos a pie, hasta una carretera donde pasa una flota. En esa zona, mientras que usted baja, en esos 20 minutos, 30 minutos, ahí usted puede tener un teléfono satelital, yo lo tengo, que es lo más potente que hay, y sencillamente se queda sin señal. O las cámaras digitales se apagan, o sencillamente se enloquecen, se vuelven locas, no entran llamadas a celular de ningún operador, nada. Entonces, es algo muy extraño. Usted sale a un metro, dos metros de la zona, cuando ya se sube la flota, ella cruza más o menos unos 300 metros, y ya vuelve la señal y todo se normaliza. Usted toma fotos ahí, yo he tomado fotos con cámaras profesionales, con celulares de alta gama, y las fotos siempre quedan con una sombra muy extraña de color, de un color como verde o azul oscuro. Yo por ahí tengo unas fotos de archivo que he tomado de prueba, cosas que he hecho, y claro, cuando usted se acerca a Huayca, pues entre más cerca usted esté de la montaña, más cosas extrañas suceden, pero tiene usted que estar ahí y verlas, y le estoy hablando de cosas a plena luz del día, no tiene que ser a la una o dos de la mañana o a la madrugada, es todo el tiempo realmente. Este sitio, yo en lo personal pienso que es como otro mundo dentro de este mundo, porque ocurren cosas que son aparentemente sencillas, pero que son muy raras, que no ocurren en lo cotidiano. Claro, algo que llama la atención de la fotografía, y para los oyentes les contamos que ya la fotografía la tenemos en nuestra cuenta de Arroba RCN Radio, para que la vean. Una descripción rápida, está nublado, porque está bien nublado, y aparece en la parte, dijéramos, sobre la parte media derecha de la fotografía, una, dijéramos que es una forma extraña, pareciera algo ovalado o redondo, pero nosotros desde la fotografía no evidenciamos la perspectiva del tamaño del objeto. No sé si al verla directamente usted nos puede decir el tamaño que, evidentemente, todo es cuestión de perspectiva, la distancia en que se esté y demás, pero si era muy grande o no. Sí, como le dije, la sensación que yo tuve, bueno, voy a, con el debido respeto de las personas que son muy aficionadas o muy centradas en estos temas, porque conozco gente que es supremamente, como decirlo, involucradas con el tema, casi rayándolo fanático, con todo respeto, para los que me estén escuchando. Yo no soy muy fanático de estas cosas, tampoco soy escéptico, sobre todo desde que llegué a Atavio, pero seguramente alguno de estos fans, entre comillas, me corrigen, hubiera hecho una fiesta por estar frente a una cosa de estas. Yo no hubiera hecho una fiesta porque la sensación que sentí fue de preocupación, de intimidación, de que ellos tenían el control. Fue una experiencia, sí, completamente diferente, pero fue algo intimidante. Y lo que me intimidó fue el tamaño, exactamente lo que usted acaba de decir, porque el tamaño era bastante considerable, bastante. Entonces, y eso que estoy hablando de la parte que yo logré ver por debajo, porque era muy alto, o sea, la imagen muestra como si hubiera estado más del lado, pero realmente estaba más encima. No sé ni cómo enfoqué la cámara del celular para sacar la foto, pero recuerdo claramente que la tenía directamente encima y se veía muy grande. Y le repito, solamente se veía lo que se alcanzaba a entrever en las nubes. Entonces, no me quiero imaginar el resto. Bueno, y como le dije, fue una sensación de... Sí, como de susto. Sí, de susto, de preocupación, de impotencia. No fue agradable la cuestión. Sí, ¿usted ya supo si alguien más en la zona vio esta cosa rara? Sí, yo sé que alguien más vio y tomó fotografías. El problema es que no me hablo mucho con estas personas. Son un poquito conflictivas, entonces creo que la... Opté por poner distancia con ellos. ¿Problemos de vecinos? Aquí hay muy buenos vecinos, pero es mejor tenerlos a cierta distancia. Entonces, en temas de seguridad somos muy unidos, pero para lo... Digamos que para lo personal no es bueno estar como tan unido, pero sí supe, sí escuché a ciertos campesinos que más personas, incluso campesinos también lo vieron, y ellos me comentaron que mis vecinos de más arriba, porque si aquí yo estoy alto, los vecinos de más arriba están mucho más alto, y ellos debieron tener... Yo creo que ellos hicieron mejores fotos que la mía. Entonces, si las hicieron, bueno, o las que hayan hecho, no sé, ni siquiera sé cómo les habrá quedado, pero... Eso sí tengo plena certeza. ¿Valdría la pena que vinieran y hicieran un barrio aquí ustedes de investigación? Lo vamos a hacer, porque obviamente, como a todas las noticias, hay que ponerle la dosis de escepticismo y de duda. Entonces, es decir, pues usted nos está contando su versión, lo que vio y la foto que tomó. Queremos ver si hay otros vecinos que vieron lo mismo, qué sería o qué puede ser, obviamente, porque se genera la pregunta. Claro, con mucho gusto me cuentan cómo lo piensan hacer y yo los acerco. Pero ustedes no le van a decir que fui yo. Nadie se está enterando. Como aquí lo está diciendo tan privadamente. Aquí entre nos, exactamente. Aquí entre nos. Aquí nadie, que no se sepa. Aquí entre nos. Oiga, Rosny, muchísimas gracias por compartir la experiencia. ¿Le había tocado otra vez? Sí, sí, pero hace mucho rato y en otras circunstancias, bueno, ni siquiera aquí en Colombia, pero no así tan, como tan, uff, tan impactante, por decirlo así. Muy bien, interesante, interesante. La fotografía ya está en el Facebook Live también, la tenemos en Twitter, para que ustedes la vean y opinen, qué es lo que ven ahí. Por lo menos es algo raro, es lo que decimos, es algo raro, por eso quisimos hablar con la persona que tomó la fotografía, porque además, como él dice, y suele suceder, porque de esto hemos tenido información, en esta zona particular de Tavio pasan cosas raras, por lo menos, cosas raras, dejémoslo en esos términos, cosas raras que no tienen explicación sencilla. Rosny, muchísimas gracias. A ustedes, ¿no? Muy gracias a ustedes. Rosny Ludelman, se llama él, tomó esta fotografía, y él dice que lo que le dio fue un poco de susto e impotencia por el tamaño, pero además el ruido. Sí, claro, el ruido que no supo ni siquiera cómo describir, pero no era el de una aeronave, normal y corriente, que pase un avión por ahí y tal, no era, dice él. Hay que ponerle el escepticismo, obviamente, la dosis de duda, pero esta es la versión del hombre que tomó la fotografía. Y yo creo que vale la pena, Juan Manuel, de pronto darse la vuelta por allá a ver qué dicen los vecinos. Y buscar los vecinos, qué tal que haya otras fotos, ¿no? Y buscar garajes, qué tal que hay uno por ahí aterrizar. No sé, pero hay quienes dicen que esos ovnis, pues ovni es un objeto volador no identificado, es decir, ovni puede ser cualquier cosa que no sepamos qué es, pero que están por allí, que dan vueltas y que a veces los ven. ¿Alguno en esta mesa le ha tocado ver un ovni? No. Sí. Uy, no. Sí, para el efecto, invito a la audiencia a que si puede entrar a Google y busque mi columna del 2015 que se llama Experiencia OVNI. Y es un tema muy delicado porque como hay tanto escepticismo, y en esto sí que lo matonean a uno, ¿no? Sí. Pues resulta que para hacer mucho más claro el asunto, fuimos tres periodistas los que vimos un ovni. Lo vimos en el año 2009. ¿Y los tres periodistas se están reportando o echándose sus...? No, no, señor. Ah, bueno. No, señor, veníamos en un carro, señor Acevedo. No veníamos con ningunos guarilaques que nos hicieran ver ovnis, no. Exacto. No. Pero no, en serio, José Manuel, ¿sabe cómo hice yo el ejercicio de esa columna? No, les dije a esos periodistas, con los que no me veía, oígame, voy a escribir una columna sobre lo que vimos en el 2009. Casi eso, María Elvira, ¿usted podría hacerme el favor de mandarme tres párrafos de lo que usted recuerda que vio? Pum, me los mandaron. Y en la columna reproduzco lo que cada uno de nosotros vio. Lo cierto es que tres periodistas, veníamos en un carro, veníamos en la 30, cuando antes de llegar a pasar al lado del campín, yo que iba de copiloto, quien iba manejando era Francisco Tulande, yo dije, perdón, están viendo lo que yo estoy viendo, de pronto, ¿qué tal que yo llevara mis guaros y yo no supiera? ¿Y qué estábamos viendo? Y entonces atravesó por encima del campín un ovni en forma de bumerán multicolor. ¡Ay, bonito! Lindísimo. ¿Grande, pequeño? No sabría, como una avionética pequeñita, se posó, creo que al lado del campín que da el barrio Nicolás de Federmán. Sí, al frente. El ovni, al frente, ¿cierto? Al frente. Pasa el bumerán, se posa como encima del barrio Nicolás de Federmán. Pasó la 30. Pasó la 30. Se estaciona, da la impresión de que como mira a ver cómo está el tráfico, se devuelve. Oiga, ¿y no sería un proyecto de dron entonces? Se devuelve. Sí, ese era un dron. Se devuelve. Luego de que se devolvió, cuando echó reversa, yo creo que ahí sí le quedamos todos en sano juicio, como dice el cuento. Los vio a ustedes y salió corriendo. Y luego, que echa reversa, vuelve y emprende, ya no en líneas rectas, sino moviéndose y se pierde en el barrio Nicolás de Federmán. ¿Qué fue? No sabemos. No sabemos. No sabemos. Bueno, ahí queda la historia de Juan Manuel Ruiz y la historia de este hombre de Rosny que tomó una fotografía ayer y de algo que es raro. Es decir, no sabemos qué es. Pero tomó la fotografía y él dice, además, venía acompañada de un ruido impresionante, rarísimo, que no tiene que ver con nada de lo que él conoce hasta el momento. ¿Real o no? Vamos a buscar otros testimonios, a ver si alguien más vio eso que pasó en Tavio ayer. En segundos, noticias importantes, 9.52. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!